Él es John Meere. Nació en 1959 en Seattle, Washington. John, después de graduarse de la escuela secundaria Nathan DeHell, estudió cine en Bellevue Community College en la década de 1970. Estando lejos de casa, se tuvo que subsidiar trabajando en un cine local, donde diseñaba carteles de cine. En 1984 dejó Seattle para irse a Hollywood y ser asistente de director de arte en la comedia de terror Night of the Comic. Desde entonces ha diseñado varias películas de alto perfil y ha tenido seis colaboraciones hasta la fecha con Rob Marshall, obteniendo Oscar por dos de ellos. Pero el verdadero trabajo de John empieza cuando toma el papel como diseñador de producción, en 1989 con la película El Juguetero del Diablo. Después, en El Silenciador, de 1992. Airborne, en 1993. Ana Karenina, en 1997. Pero no es hasta 1998 que John se posiciona entre los mejores diseñadores de producción, con la película de Elizabeth, y con ello, obteniendo su primera nominación al Oscar. Después de esto, empezó a trabajar en grandes películas, como X-Men en el año 2000. Allí, en el 2001, dirigida por Michelle McMahon. En el 2002, John participa en la película Chicago, dirigida por Rob Marshall, obteniendo su primer premio Oscar como Mejor Diseñador de Producción. En 2005, volvió a trabajar con Rob Marshall en Memorias de una Geisha, obteniendo su segundo premio Oscar. En el 2006, trabajó en el especial para televisión Tony Bennett, An American Clash. En el 2006, dirigido por Rob Marshall. En Zoñadoras de 2006, dirigido por Bill Condon, obtuvo su nominación al Oscar. Se busca, del 2008. Nine, del 2009. A ver el video de los chicos, Alison Scott. Un saludo de la película Chicago, sucedió, no? Un saludo de la película . Y a todo eso. Y a todo eso. Y a todo eso. En el 2012, fue el encargado de la escenografía de la 84ª edición de los Premios Oscar. John cuenta con un crédito como decorador de set, dos dentro del departamento de arte, 12 créditos como director de arte y 24 créditos como diseñador de producción. John cuenta con 7 premios y 27 nominaciones, 2 por Premios Oscar, 1 por Premios BAFTA y 4 Art Director's Card. En la última película que ha trabajado ha sido La Gran Muralla, que supuso todo un reto para la gran cantidad de arte. Es impresionante. Y el Oscar va a... John Mayer, por Chicago, y por set decoration, Gordon Sink. John Mayer, por Memoirs of a Geisha, y por set decoration, Gretchen Rao.